Imagina cumplir el sueño de tener tu casa propia en una zona encantadora llena de paisajes y naturaleza. Foret es un proyecto pensado en ti y en tu familia. Ven y conócelo. 155 metros cuadrados de construcción distribuidos confortablemente y 500 metros cuadrados de área verde. Cuenta con tres habitaciones, dos baños amplios, un cuarto de servicios, sala, comedor y cocina en un solo ambiente confortable, tres parqueaderos y dos terrazas al aire libre. Casa Foret, una inversión inteligente.